Una persona trans, identificada como Elvio Ramón Recalde, fue aprendido este lunes por efectivos de la Comisaría 12 de Joenao. De acuerdo al comisario Cristino Ayala, el hombre estaba circulando por la Ruta Sexta y contaba con orden de captura. Asimismo, el personal de patrulla de esta comisaría hoy a la mañana procedió a la detención de una persona. Se trata de Elvio Ramón Recalde, que posee una orden de captura por hecho punible de homicidio en el grado de tentativa. Es ocurrido en Alto Paraná, Hernandarias, por un oficio de la Unión Nº 5 de la Fiscalía de Alto Paraná, firmado por la abogada Carolina Sosa. ¿Dónde estaba el comisario a la hora de su detención? Se encontraba circulando por la Ruta Sexta, en Joenao, y personal de patrulla realizando una patrulla de rutina o preventiva. Hizo a esta persona a bordo de una motocicleta y cuando fue requerido su documento de identidad, dio otra identidad, por la cual fue demorado y relado hasta la comisaría para su mejor verificación. Donde ya pudimos ver que intercambiando otros datos, consultándole si poseía cédula de identidad, constatamos que se trata de la persona en mención. Tiene una orden de captura del año 2011. ¿Dónde vivía? Estaba viviendo en la encarnación. ¿Qué hacía por acá? Y según la persona estaba solamente de paseo o visitando a otras personas. Ya, ya. Bueno, ¿cuál es el trámite ahora? Y mañana a la mañana vamos a estar trasladando a esta persona hasta la Fiscalía en Alto Paraná. Este se encontraba a bordo de una motocicleta en actitud sospechosa, al ser requerido por su documento de identidad, dio una identidad falsa, por lo que fue trasladado hasta la comisaría jurisdiccional, en donde al constatarse su identidad tenía una orden de captura, por supuesto hecho punible de tentativa de homicidio doloso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!